Música Tomitas y caballeros, un placer enorme estar desde el Centro Histórico de Quito con una bella dama. Bueno, pues hoy empezamos un día muy especial. Quisiera saber tu nombre, por favor. Me llamo Laura Carrión, mi nombre artístico es Guarmitaki. Bueno, este momento, ¿qué es lo que estamos festejando y qué es lo que se viene? Bueno, estamos festejando el Inti Raimi, la Fiesta del Sol, la celebración andina más grande de todo nuestro pueblo andino. Y pues en este momento estamos en Chacana, que es uno de los espacios que nos abrió sus puertas. Nuestra intención es la de recuperar esta tradición de ir casa por casa, así compartiendo con toda la comunidad. Entonces hemos salido desde las 6 de la mañana del Ichimbía y también estuvimos haciendo un pago a la Pachamama. Luego pasamos por Casa Pucará, bajo el puente del Ayahuachi. Y bueno, después de Chacana vamos a ir a la toma de la Plaza Grande, que es a las 12 del día. Y pues ahí vamos a tener el ritual. Antes se creía que, como es el momento en el que el sol por su órbita está más lejos, entonces que se hacía este ritual para que el sol regrese. Pues a todos y todas que tengan un feliz y hermoso Inti Raimi. Así es que, bueno, pues de aquí te vas, Ala. Nos vamos a pasar por San Blas y a las 12 del día vamos a estar en el ritual en la Plaza Grande y la toma de la plaza. Y vamos a finalizar la jornada en el Open the Day, que queda en la García Moreno y Oriente, donde vamos a almorzar. Ahí también nos van a tener comidita y tenemos un castillo también que estamos preparando para las personas que vengan a bailar. Y pues después de eso también queremos ir a las universidades, pues que también están festejando. Oye, pero tanta comida, ¿y en dónde le pones? Porque tú estás delgadita. Mira, comes en un lado, comes en otro lado. Es tanto zapatear, pues. Tanto que zapateo. Qué bueno, qué bueno. Qué gusto, amigos y amigas del programa Sentimiento Ecuatoriano a nivel del mundo. Para mí es un placer estar esta mañana con una linda chica ecuatoriana exclusivamente de Quito. Pues sí, bueno, esperemos que vengan a disfrutar y a gozar todos los años lo que lo realizan ustedes. Entonces, bueno, ese mensaje final para toda la gente del mundo entero. Sí que prefieran siempre lo nuestro. Nuestra tradición es la más hermosa. Nuestra música es la más hermosa. Y pues que la lleven con orgullo a todo lugar donde se encuentren. Y que bailen en T-Raymi en todo lugar donde se encuentren. A las 12 del día, ese calorcito del sol. Así que lo podemos sentir con nuestra piel, que es el mismo calor y amor de Dios. Pues así que lo recuerden y lo tengan presente. Así siempre, donde estén el día de hoy que se festejan. A las 12. Muchísimas gracias. Con cámaras de Colabertiva Internacional. El reportero Luis Beresueta. Será hasta otra oportunidad. ¡Gracias!